Voy a poner una sonrisa en tu rostro, suena muy sexual. Suena bien sexual en español ¿verdad? Sí, también depende como la entonación tal vez. Pero el lema de esta nueva película es pon una cara feliz ¿verdad? Sí, sí, sí. Me parece muy derivativo a mí la verdad. A mí tampoco me gusta mucho. ¿Ya dentro de la película o por qué tiene más sentido? Está mejor el ¿por qué tan serio? Eso sí está más chido. Es que no hay otro tipo de película definitivamente. El Joker de Heath Ledger era más fácil de citar, era más icónico. Porque, no icónico, sino que como un personaje más fácil de digerir, más fácil de comercializar. Sí, vaya, a ver, para poner un poco de orden. La semana pasada hablamos del Joker, pero sin haber visto la película. Solo con todos los rumores o las noticias que muy pocas personas que la habían visto estaban... Cabal, una olla de presión increíble que se estaba armando de hype y de... Sí, y de todo. De quién era el director, de quién fueron los escritores, de Joaquín, el mismo Joaquín Phoenix en el papel principal. Y ahora ya la vimos los dos. Lo primero que creo que hay que decir es sobre el capítulo anterior, estábamos hablando de los insults y todo eso y es bien claro. Yo hasta me quedé pensando después, después de verla, estuve leyendo artículos, reviews y cosas así, ¿verdad? Y me puse a pensar que primero, lo primero que pensé al ver la película fue, ¿y dónde están todos los temas polémicos, controversiales y peligrosos de los que estaban hablando? Sí, no hay nada. La película no tiene nada de eso. Ah, espérate, por si nos estás escuchando, vamos a escribirlo por ahí, pero hoy sí vamos a hablar con spoilers y con todo. No, no, hoy sí va a puta sin vaselina. Así que si no la han visto, guarden este capítulo y después de verla, vengan a escucharlo. A menos que no les importe a gente que no les importa. Si no les importa, escuchen. Pues igual sí va a haber spoilers. Hoy sí les va a todo. Pero ajá, no hay nada polémico. No hay nada polémico, no hay nada que no se haya visto en ninguna otra película. Yo ni siquiera vi ninguna apología a la violencia, que en todo caso era eso lo que hubiera esperado. Ajá, ni idolatrar a alguien con problemas mentales o a alguien villano, entre comillas, ¿verdad? O sea, no existe nada de eso en la película. Y caí en la cuenta de algo, un error que cometía, al ponerle más atención de la necesaria a estas polémicas. Y es que en todas las notas donde están hablando y agitando a todos los sobrevivientes de Colorado, de lo que hablamos una vez pasada, nunca citan puntualmente, nunca recuerdo que hayan hablado de qué crítico es el que estaba hablando cuando dijo eso. ¿Cuál es el crítico preocupado? Ok, o sea, clásica, clásico caso de fake news. Yo creo que, yo lo he discutido con amigos, yo creo que es claro que estaban buscando clickbait. Ok. Causar polémica con una película que ya estaba causando división en la crítica y es como, ¿qué podemos hablar? Porque si hacemos spoilers nos van a crucificar, ¿verdad? Entonces, hablemos de temas, hagámoslo relevante con los temas sociales. Yo en ningún momento, yo disfruté mucho la película, parece que es una buena película y de verdad, si no la han visto, vayan a verla, pero en ningún momento sentí que estaba como cruzando esa línea, como de, y puta, te estás metiendo en un tema bien. Cabalco, aquí, como me pasa con algunos comediantes, que estás viendo su rutina de stand-up y es como, puta, ¿verdad? Sí. Te van a putear, vea, por lo menos. Yo nunca sentí eso en esta película. Yo creo que la experiencia de ver esta película es bien única, la verdad, porque creo que lo bueno y lo malo de esta película es la visión del director y el guión, porque cuando él dijo literalmente, esta película no es una declaración política, no es un statement político y tenía razón porque realmente la película, yo siento que no dice nada, solo son un montón de preguntas, pero sí hace un montón de preguntas bien evocativas, preguntas bien importantes, preguntas a la audiencia, pero realmente él como director creo que no contesta ninguna. Entonces, para mí mi crítica principal, y la quiero sacar del camino antes de hablar de lo bueno de la película, es que siento yo que por varios, por quizás media hora pasaba la película y no entendía cuál era el arco de Arthur como personaje, así como, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está, más allá de estar enfrentando una enfermedad mental? Todo un sistema que no te favorece. No sé cuál es el arco de él. Sí, sí, sí. Entonces, y si él es personaje principal, tiene que tener un arco, una película bien estructurada, ¿verdad? Entonces, eso y el hecho de que al final hay un montón de críticas y preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, pero no se resuelve ninguna o no hay una hipótesis, una teoría que se desarrolla a lo largo de toda la película, como en el caso, por ejemplo, de Dark Knight, donde claramente están hablando del caos contra el orden. Sí, y la dicotomía esa de ser villano, ser héroe, esa línea del gado. Ah, la suciedad de la política. Sí. Y todo esto, bien como la sociedad, qué tan buena es la sociedad realmente, qué tanto se le tiene que cuidar a la sociedad porque es buena o mala, o la sociedad es mala. Hay un gran debate de qué tan buenos o malos somos en Dark Knight, ¿verdad? Entonces, eso yo siento que es lo más débil de la película, por eso es que yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice que es una obra maestra, ¿verdad? Porque eso ahí tiene un poco... Pero fíjate que yo justamente en esa, o sea, entiendo lo que estás diciendo, en esa falta, digamos, de un, voy a decirlo, un villano, entre comillas, reconocible, o de un tema puntual, yo esa falta de ese algo lo encuentro, lo encontré más bien como un alivio en una película, no como algo malo, sino como algo bastante positivo. El hecho de que plantees preguntas y no te des respuestas me parece que es positivo. En algún momento yo dije, ¿cómo puedo saber cuántas referencias encuentro en una película de una indirecta así como a Trump, así a su muro? Porque es bien común ahora en las películas que hay alguna referencia, o que alguien mencione el shit holes, por ejemplo. Sí, que va a ser. Y no encontré ninguna. O, por ejemplo, el discurso de T'Challa al final de Black Panther. Ajá, ajá. Que es claramente una... Como una bofetada a Trump, digamos, y no lo encontré y para mí fue como, puta, qué vergón, porque podemos... Creo que el mensaje en ese sentido es, vivimos en una sociedad jodida, digámoslo así, no importa cuál sea la sociedad, y no importa mucho quién esté a cargo. No importa mucho, sí, obviamente importa, pero más allá de los políticos, más allá de quién esté ahí, sentado ahí donde se toman las decisiones, la sociedad es una mierda. Ajá, y sabes, ya dejando eso, lográndome quitar del pecho las cosas negativas, digamos, sí te puedo decir que al mismo tiempo, yo no estoy de acuerdo con los críticos que la están tirando tan abajo tampoco, porque a mí, o sea, yo hablé de tener mis reservas sobre un origen del Guasón y todo eso, pero realmente me gustó el hecho de que hasta inclusive al final, la última escena te deja claro de que quizás Arturo está contando todo esto a su psiquiatra, quizás él ya es el Guasón y todo esto pasó en la mente de él y es simplemente él jugando con escenarios, toda la película. O sea, esa teoría está más atrevida. Ajá, yo sí interprete al final como que, o sea... Sí, al final es como yo contando mi historia y mi versión de las cosas y obviamente yo puedo ser el héroe o puedo ser la víctima. Y siempre está el debate si el Joker sabe quién es el Guasón, porque yo leo unos cómics de Scott Snyder, donde él argumenta en su historia, en la relación que Batman tiene con el Joker, que el Joker sabe, pero no le importa. ¿El qué sabe? Que es Bruce Wayne, pero no le importa, o sea, no le interesa. Entonces, jugando... ¿Y esos cómics son canon? Yo creo que sí, son de los que sacaron como en 2012 de New 52, se llamaba. Ok, o sea, sí son canon. O sea, yo creo que sí, pero es como que eso... Porque yo entiendo que está basado en uno de Neil Gaiman, que no es canon. No, es que esto simplemente lo hacía como un comentario de una cosa que... Con los cómics, una de una semana a otra, cuando llega otro escritor puede cambiar. Sí, 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 totalmente. Pero lo que me llamó la atención era eso, de que cuando él dice, ay, está pensando en una broma, no la vas a entender. Y es el hecho de pensar de que tal si yo, siendo esta gente del caos, o yo causando todo esto en Ciudad Gótica, yo de alguna manera soy la muestra, o soy el responsable de que le pasara esto a Bruce Wayne, ¿verdad? O sea, que yo soy... O sea, que Bruce Wayne de alguna manera se lo mereciera. Que no lo mató directamente. Y que Bruce Wayne no es el bueno, o sea, que tal si ese es el chiste, ¿verdad? Sí, porque el papá de Thomas Wayne, creo que se llama, que aparece, no sale bien parado. Ajá, entonces, regresando un poco. ¿Cómo cuentan la película? A mí eso me gustó un montón, ya siendo positivo, diciéndolo positivo, ¿verdad? Porque no vamos a pasar en lo negativo. Es que la película realmente no diga nada y sea un poquito poco confiable el narrador o que no tenga foco, digamos, la narrativa, por así decirlo. Creo que podrías considerar que es a propósito también, porque ¿quién está contando la historia? El personaje principal es una persona con problemas mentales. Sí. Entonces, él mismo dice que él no cree en nada. Él casi que se sube al tren del mame que él mismo creó, empujó, ¿verdad? Porque eso le ayuda a encontrarse o a sentirse vivo por el problema, por los mismos problemas mentales. Él no sabe si existe o no, ¿verdad? Sí. Entonces, bien lógico, a cierto punto, que la película esté contada de una manera un poco desenfocada o un poco donde... Desordenada. Ajá, o donde no hay un claro argumento, porque el personaje que está contando la película claramente no tiene un dominio muy claro de la realidad. Entonces, por un lado, puedes verlo como una falla de la película, pero por otro, yo también, yo así lo atripié, como que era algo hasta cierto punto a propósito. Ok. Entonces, por eso digo, y a mí en general me gustó la película, pero por eso esos comentarios al inicio. Y algo que me gustó un montón en eso, como es tanto ambiguo al argumento, digamos. Sí. Yo la sentí demasiado real, no por la enfermedad mental. Yo creo que la película que más me he perturbado de encierro o de estar en la mente de alguien, creo que requiere por un sueño. Ok. Esas películas y misos pedazos. De Aronofsky. Ajá. Y esta no, no... Me incomodó por rato la actuación de Joaquín Phoenix, porque sí te hace sentir eso de que está enfermo, ¿verdad? Pero a mí lo que más me perturbó es que, porque la narrativa es un poco abierta, un poco ambigua, digamos, un poco desenfocada, yo la sentí demasiado real porque sentí que estaban hablando de El Salvador. O sea, yo soy agótica, nunca la sentí tan real y tan personal como la sentí en esta película. Y eso fue lo que más me molestó, porque ella se siente como que es El Salvador esta película. O sea, como soy agótica, como que es El Salvador, o sea, como que estamos viviendo en nuestra sociedad. Sí. Es sucia, gente egoísta. Y eso, habla de cualquier sociedad, pero yo por los temas, por cómo va contada la película, yo sentí puta como que es El Salvador. Y ya cuando salió Thomas Wayne Escaloma hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los pobres son pobres porque quieren, y hasta los llamó payasos. Payasos. Entonces yo dije, puta, hasta estoy leído a mi primo que estaba, pero a mí me dijo, puta, mira dónde está el escalón, ¿verdad? Hablando. Sí, sí, sí. Como puta. Hace unas semanas tuvimos gente de dinero teniendo esas posturas y me puso en perspectiva un vergo de decir, puta, estos son los Thomas Wayne que, es una manera de ver a los Thomas Wayne, ¿verdad? Los Thomas Wayne de El Salvador. O de las otras versiones, de las otras películas que siempre te lo pintan como el billonario bueno. Sí. Y es como, puta, pero si es billonario, probablemente no es tan bueno. Sí, sí, sí. A mí, de la película, lo que no me gustó fue que, fíjate que yo no había pensado en eso, de que no tenía un foco o la narrativa. Yo más bien lo que sentí es que estaba barajando un montón de temas que son bien comunes en las películas de superhéroes. El tema de luchar contra un sistema que está corrupto, contra una ciudad que está corrupta. Me pareció interesante, dentro de todo, el hecho de que es una película que responde a la época y que, en el fondo, lo que está viendo es una persona que lo que necesita es un poco de atención, ¿verdad? Y de cómo está buscando esa atención, que me pareció que es una crítica mucho a nuestra realidad de ahorita, de redes sociales y de aceptación y estas cosas. Pero sí me pareció que la película yo creo que está muy bien hecha, muy bien escrita y todo, pero los grandes temas que aborda siento que no son muy nuevos y que el tratamiento tampoco es particularmente nuevo en una película de superhéroes. Ya ahí, igual, de la parte que no mucho me gustó fue el tema de, ¿cómo se llama? Siento que hubo demasiada referencia, voy a decir, a los superhéroes o al, no a los superhéroes sino al tema de... A la mitología de Batman. A la mitología de Batman, ajá, ajá. Y siento que, yo siento que fue un poco innecesario. Siento que pudieron haber quitado a Thomas Wayne y poner a cualquier otro tipo X y no hubiera afectado en nada. Ajá. Y había como, pero bueno, al final es un guiño también a los, a los, a los fans. O el hecho, como el hecho de que salga, que conozca a Bruce Wayne. El hecho que, bueno, de hecho yo me emputé cuando dijimos que iba a haber spoilers, cuando en una parte sale que resulta que el Joker es el hermano de Batman y al final sale que no, ajá. Pero en ese momento yo dije, puta, si esta es la historia que me van a contar, estoy bien emputado, ajá. Yo, 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 fue bien curioso porque ya mencioné que fue con un ritmo, él, 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 dijo, no, puta, esto se va a venir de lejos, no me digas que, 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 que esto es lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Yo me, yo me estoy callado porque quiero ver si es cierto, porque yo, desde, bien temprano en la película, dije, yo, por ejemplo, la chava esta que, que, que le gusta. La morenita. Ajá, yo digo, es imposible que esta bicha se fija en él. Yo estoy, cae seguro porque he visto Taxi Driver. Sí. Que esto está pasando en la cabeza de él. Sí, 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 sí. Desde ese punto de vista comencé a decir. Habían cosas que eran predecibles. Yo comencé a cuestionar todo lo que estaba pasando, porque, puta, yo creo que este cabrón no esté imaginando cosas. Incluso la, la enfermedad mental de la mamá, no lo había pensado como tal, pero no me tomó por sorpresa. Es que si te das cuenta, es parte del punto que, 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 como vos lo dijiste, está bien. Y, y estoy de acuerdo. Grande giro, sorpresas no tiene la película. No. Si has visto una película, si has visto películas, no hay algo que te tire esta película que no, no, que te va a sorprender. Sí, no. Sin embargo, lo que es bien bregón, eh, creo yo que la actuación de Joaquin Phoenix. Es que eso es lo que iba a decir. Es que esa película no tiene dientes. Aquí sí fue Joaquin Phoenix echándose al lomo todo el trabajo de todo el mundo, porque fue... Hasta un poco el del director, porque el guión, yo creo que el guión era bien escueto y él hizo algo con el guión. Él lo enriqueció. Sí, totalmente. Esa película es pagar por ver a Joaquin Phoenix actuando. Ajá, y yo creo que al final, a mí no me molestan tanto las referencias de Batman, sino que, más bien porque yo creo que están ahí para un fan como yo. Ok. ¿Qué le iba a molestar? ¿Y dónde queda esta película en la continuidad, verdad? Sí. Entonces, yo creo que esas escenas de la... Que los guiones estén ahí y que al final, ¿cómo se llama? Estén interrogándolo y es como te dejen claro de que pudo o no pudo haber pasado, ¿verdad? Sí. Es como una manera de decir, o sea, como no te preocupes por continuidad, ¿verdad? Todo esto puede ser que haya pasado en la cabeza de él, ¿verdad? O sea, no es canon esto, ¿verdad? Entonces, a mí me dio un poco de calma eso. Y a mí, por lo general, yo creo que ya estoy harto de ver morir a los papás de Batman. Oye, lo han hecho en tantas películas. Sí, claro. Y es bien claro. Y por eso me gustó un montón cómo lo hizo Marvel con Spider-Man. O sea, no volvieron a matar al tío Ben. Sí. Es como, todo pasó bien detrás de cámara. Y como, vos ya sabés qué motivas a Peter Parker, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que en la próxima película de Batman no lo hagan, ¿no? Porque ya sabemos qué pasó con los papás, ¿verdad? Sí. Pero en esta me pareció un giro bien interesante. Porque para mí parte de la película, parte de la crítica, digamos, parte de las preguntas que te hace hacerte. Sí. Es eso, ¿verdad? Cómo consideramos a los billonarios, cómo los concebimos como sociedad. ¿Será que los ponemos en un pedestal y cuando no es necesario? ¿Será que...? No sé. Y también está el tema que me parece interesante. Ese sí me pareció interesante. Por eso te digo, quitando la figura de Thomas Wayne, la figura de un millonario, ahí como casi que en el escenario, porque no es una figura principal. Bien interesante porque es como, ok, hiciste dinero, está bien, pero no querrás venir a salvar una ciudad que realmente no conoces tanto. O sea, hiciste aquí, pero tampoco vengas a decir que... Entonces creo que hay una crítica por ahí, porque en la película Thomas Wayne está lanzando su candidatura para el grande de Ciudad Gótica. O sea, entonces creo que en el fondo lo que hay es eso. Es como, pues, sos millonario, sos exitoso ciertamente en alguna medida. Ojalá que todo legal, ¿verdad? Pero, puta, eso no te da credenciales para ser político, ¿verdad? Para pretender salvar o conocer la situación. Y aún más, si lo pensar fuera de la película, pensar en solo fantasear o imaginarse que Batman pudiera existir en ese mundo. Sí. O sea, Bruce Wayne es producto de la violencia que explotó en algún nivel por la injusticia que personas como los papás perpetuaron, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se está vengando él, verdad? Se está vengando de la gente que tiene una necesidad que los papás pisotearon, ¿verdad? Entonces... Se vuelve irónico, porque... Y eso es lo que me gusta y no me gusta un poco de la película como fan de Batman. Porque es como, está interesante para discutir, está interesante para imaginar, pero en una manera muy cínica de ver personajes de cómics, ¿verdad? Y se siente un poco por ratos el desdén del director, como lo ha dicho también en entrevistas. Contra el cine de superhéroes. Ajá. Entonces, como... Siento bien como hipócrita de su parte cómica. ¿Por qué la llamaste Joker, verdad? Porque esta pudo perfectamente haber sido solo una película de alguien. Bueno, podría ser como el caso del Quijote de la Mancha, ¿no? Que es una crítica a toda la literatura de caballería, pero hizo una... Un libro de caballería. Ah, pero ponele en todo caso, yo le creería más a... Creo que Cuarón fue el que dirigió Birdman. Alfonso Cuarón, sí. Le creó más a él, cuando eso es una crítica a todo ese tipo de cine. No, Iñarrito fue. Iñarrito. Ajá, Iñarrito, ajá. ¿Qué es? Sí, podría ser. Se está subiendo en la popularidad de un personaje, pero bueno. Yo creo que más bien se está subiendo en la popularidad del momento del cine, del cine de superhéroes, no necesariamente de un personaje. Lo decía la nota de la Jotdown que leíamos la vez pasada, si Scorsese hubiera querido grabar, rodar Taxi Driver en estos tiempos, hubiera rodado el Joker también, ¿vea? Porque es la manera en la que no vale verga, ¿vea? Sí. Es la manera en la que la gente va y te mira y bueno, creo que acaba de superar récords en taquillas mundiales y no sé qué, ¿vea? Porque si hubieras hecho la misma historia con una persona no tan conocida por el mundo de los superhéroes, tal vez no verás. Es por un lado también una manera de decir, esta es la manera en la que conseguimos que gente que no hubiera visto un drama lo vea también. Eso creo yo. Y algo que sí me pareció bien interesante de la película y sobre el personaje es que si te ponías a pensar un poco, o sea, es tan real y estuvimos hablando, estuvimos viendo un médico, nos estuvo escribiendo ahí en Twitter y por eso encontré el hilo que él había hecho. Arroba Miguel M-Bajo Barrio, creo que es. Y bien interesante, vayan a leer ese hilo porque desde su punto de vista como médico se puso a analizar la actuación de Joaquín Fénix, que tan acertado no estaba. Respecto a los problemas mentales. ¿Cómo está representada en la película? Problemas psiquiátricos, o sea, arroba Miguel M-Bajo Barrios. Ajá, es fácil que lo encuentren porque cabal, ahorita es todo lo que está viendo. Sí, ahorita está hablando. Y la cosa es que me pareció, lo que sí me pareció bien triste, creo que en algún nivel quizá no puedo aprovechar más la película y hablar sobre enfermedades mentales con la actuación que hizo Joaquín Fénix. Pero ¿cómo te pareció que está bien aprovechado? No, no, sí está bien. O sea, pero ¿qué dice? Vuelvo a lo mismo, que no estoy seguro qué dice, ¿verdad? Pero al menos lo que yo le pongo a la película es un poco triste pensar que por muchos años uno ha quizás idealizado al Guasón. Como, hey, está loco, qué chivo, ¿verdad? Ese es un buen punto. Y es bien triste realmente si te pones a pensarlo. O sea, pues ya lo pones como personaje principal, como lo ven en esta película y decís, la única manera en la que tiene sentido que Batman le deberga es si Batman está igual de enfermo que él. Y es una de las cosas que ves en Dark Knight. Ah, y es una de las cosas que siempre es recurrente, como Batman quizás no está tan, no está completamente en su cabeza, Batman tampoco, ¿verdad? Para poder ponerse a la altura de gente que claramente tiene una enfermedad mental o es un bullying o tiene una enfermedad mental también, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces me pareció bien interesante ponerlo desde ese punto de vista como, o sea, no tiene nada de elegante, nada de romántico, nada atractivo ni romántico. Sí. O sea, como esa fuerza de la naturaleza, esa gente del caos. Realmente es una persona con problemas, ¿verdad? No he encontrado una manera sana de desahogarlos o de tener catarsis o de simplemente ser. Pero creo que ese es un efecto justamente de una película como esta porque en Dark Knight, o sea, a ver, no podemos comparar el guasón de Heath Ledger con el de Joaquin Phoenix, yo creo que está mal compararlo porque son dos películas totalmente distintas. Pero el Joker de Heath Ledger era, como no sabíamos su origen, como no sabíamos totalmente que pasaba, era más cómodo, más fácil para nosotros pensar que simplemente era una persona extravagante y cínica. Que toda su locura provenía de algo, del estar cuerdo, digamos, pero ser extravagante. Y que en el fondo lo que él tenía era simplemente un cinismo y una necesidad de decir, puto, todos son malos, ¿verdad? Incluso los que juegan a ser buenos son malos y todo está podrido. Y ahora cuando lo vemos con, cuando vemos el Joker de Joaquin Phoenix y entendemos que el origen de todo esto está en un problema psiquiátrico y no psiquiátrico como yo creo que tenga un problema, sino ya diagnosticado por profesionales, ahí es donde se vuelve ya como putallanas tan, porque si es cínico es chivo, porque es un villano al fin de cuenta. Pero si no es cínico y simplemente tiene un problema o un montón de problemas psiquiátricos, entonces sí ya no es. Y además ya podrías poner incluso en tela de juicio la idea de si es villano o no. Ajá. Y yo creo que ahí al final, creo que más o menos algo así dijo el director en algún momento. Pero yo creo que al final ese es el punto de la película en todo caso. que es que quizás hay hasta criticar un poco a los fans de películas de cómics o hasta de Batman, digamos. Ajá. Como mirar, lo ponen a veces a la par del héroe o a veces es más popular que el héroe, el Joker, ¿verdad? Y él es un producto de nuestra sucia sociedad, ¿verdad? Sí. De nuestra falta de empatía. Él es como el higo de nuestra ira y nuestra empatía, ¿verdad? Sí, ajá. Y es como lo que vomita a la sociedad a cierto punto. Y ese es tu héroe verdaderamente. O ese es el héroe, ¿verdad? Él no es ningún héroe. En todo caso, la película, en lugar de hacer una apología, es como... Este tipo de personajes no son heroicos. Sí. Pero son figuras tristes en todo caso, ¿verdad? Y eso me parece bien interesante. Creo que nadie ha comentado. Que nadie ha comentado. Es que... Yo siento... Resentí mucho... Me recuerdo un montón a La Naranja Mecánica y los temas que trata. Eso de... ¿Qué se espera de vos como miembro de la sociedad? Pero... ¿Qué hace la sociedad por vos? O lo hipócrita que es la sociedad. Porque te pide que seas de una forma, pero te trata de otra. Sí. Entonces, yo sentí un par de flashbacks ahí. A La Naranja Mecánica y creo que nadie los ha comentado. ¿Cómo no? Me parece muy interesante. Ya aparecen... Ya he visto que hay un... Ah, ya he visto. Lo que pasa es que también es una película en la que Todd Phillips, el director, hizo muchas referencias, algunas más obvias que otras, a un montón de películas. Básicamente a todas sus películas favoritas, digamos, del cine. Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? No sé, me acabo de inventar esta mierda. La verdad no la tenemos planeada. 8. ¿Le pones un 8? Fácil. Sí. Yo creo que la... Igual, para ir cerrando, la parte interesante de esta película es la puta viendo bien trabado. Es que es lunes en la mañana. La parte interesante para mí de esta película, que tiene muchos, aparte de la actuación de Joaquín Phoenix, por supuesto, y de la fotografía, que es preciosa. Sí. Para mí el tema es que en esta película el Joker, para mí, pasó de ser un villano, tal como lo veníamos concibiendo en todas las películas anteriores, que de alguna forma el Joker de Heath Ledger terminó de cimentar la idea de, puta huevo, este es villano. Y el Joker de Joaquín Phoenix más bien se convierte en una especie de antihéroe. Ya no tanto en un villano, que no es lo mismo ser un villano que ser un antihéroe. Un antihéroe es, por ejemplo, Walter White en Breaking Bad Bear. Hasta ser personas que hacen cosas, obviamente, fuera de la ley, cosas que están mal, pero que de alguna manera vos entendés que... Están justificadas. Sí, están justificadas y que es un fruto de algo más grande. En este caso, una sociedad que está profundamente jodida. Entonces, para mí ese es como el cambio interesante o el giro interesante que se le dio al Joker en esta película. No es un villano, más bien es un antihéroe. Yo siento que en general enriquece el género de superhéroes, la verdad. Ojalá que sí, ojalá que se vuelva... Porque Cabal es como uno de esos novelas gráficas que cuentan una historia alterna. Y al final le ayuda a enriquecer la mitología de Batman y del Joker y todo eso. Yo no quisiera ser profético, pero si esto va a sentar un presidente y va a sentar una nueva tendencia, para mí el género de superhéroes ya está muerto también, entonces. Y esta es la primera vez que nos damos cuenta. Tipo Watchmen en su momento o The Dark Knight Returns, ¿verdad? Que es como... Pero todavía más grande. Pero bueno, ese es el tema para otro punto. Yo lo que puedo decir es que si no la han visto, ¿por qué putas escucharon esto? Sí, la cagaron. Pero vayan a ver, porque si hay algo cierto de esta película es que da para discutir un montón, la verdad, porque esto es solo un pequeño, porque podríamos seguir hablando. Sí, podríamos seguir una hora más, pero queremos hacer estas cápsulas cortas. Sí, porque si no nos regañan en el video revisado, ya saben quiénes son. Sí, ya sé, puta. Del 1 al 10 yo le pongo fácil un 8.5, a mí se me gustó un montón. La fotografía es súper vergona. Esa escena en la que Joaquín Phoenix empieza a bailar en el baño, que por ahí hay un video de Todd Phillips diciendo que esa escena no estaba en el guión, sino que Joaquín Phoenix empezó a bailar, lo grabaron y dijeron, va, se va en la película. A mí, aunque me gustó, yo sabía para dónde iba cuando comencé a ver la película, cuando al inicio él va caminando en las gradas, bien pesado, bien encorvado, y lo hace un par de veces en la película. Y yo creo que él es una simbología bien clara de él tratando de mantenerse sano, tratando de subir a la sanidad o quedarse en un sano. Y obviamente cuando ya se viste del guasón, me dice, salió, salió una vez en el guasón, va bajando, bailando, todo relajado, hasta erguido, más alto se ve, ¿verdad? Descendiendo la locura, quizás abrazando la locura. Sí, es una buena referencia. Es bien, o sea, es bien elemental, pero funciona. Sí. Y se siente chico, ya vi lo que hicieron, ¿verdad? Sí, ya vi lo que están haciendo acá. Pero sí, o sea, es una buena película, vayan a verla. Yo creo que la voy a ir a ver una segunda vez. Yo también. Entonces nos avisan, ahí nos escriben. Si les gusta ese tipo de podcast más corto, que hablemos de cosas que están sucediendo en la cultura popular también, ¿verdad? Y nos dicen del 1 al 10, ¿cuánto le ponen ustedes? También. A la película. Del 1 al 10, pues 18, 18.5. Y si creen que es una obra maestra, fallan a recutármelo. Sí, 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 ahí está, arroba Eduardo J. Humana, ¿ok? Y ya, ahí quedamos.